Bueno, tenemos en línea vía Zoom al diputado provincial Juan Carlos Amarilla, recordemos que es el jefe del bloque de justamente la oposición aquí en Formosa en la legislatura provincial. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Liliana. ¿Cómo estás vos? Bueno, nosotros analizando, te comento cómo está hoy por hoy nuestra economía, recién hablábamos con referentes del ICEPSI, que es un organismo que se encarga de hacer mediciones constantes y nos decían que la economía está más que alterada, los cambios que se van dando son de, más allá de los porcentuales que se hacen a fin de mes, de 100 a 200 pesos por producto más o menos en una semana de subas. ¿Cómo ven ustedes hoy por hoy este contexto nacional y provincial, Juan Carlos? Bueno, más que preocupante. El proceso inflacionario se está llevando puesto el salario de los trabajadores y los aumentos que se otorgaron a los estatales ya están quedando, tal como nosotros lo dijimos al inicio del año, están quedando muy por debajo de la inflación diaria. En la práctica, el asalariado formoseño la está pasando muy mal, porque recordemos, Formosa tiene uno de los salarios más bajos a nivel estatal del país y la situación entre la provincia y la nación es aún peor. Es decir, cuando la nación envía los recursos a Formosa, acá solo se envía el 10% a los municipios. El 90% se lo queda inflando. Entonces, imagínense ustedes cómo están hoy los sueldos en cada uno de los municipios de la provincia y con este proceso, con este nivel de inflación, lógicamente que la situación es verdaderamente desesperante. Creo que se impone frente a esta situación, más allá de las políticas que tienen que implementarse en el orden nacional, de manera urgente, no alcanza con... Hoy ya se está hablando, después de un par de semanas en que designaron a una ministra en el área de economía, hoy ya se está hablando de un cambio de ministro. Y eso realmente no colabora en nada, porque lo que se necesita justamente es estabilidad, que tengamos una economía que pueda prevenir a futuro, que nos convenza de determinadas medidas que apunten a disminuir los índices de inflación y que trate de parar esta verdadera corrida del dólar que trepó por las nubes y que en la práctica, lo que significa que ha habido una poderosa devaluación, ¿no es cierto? En definitiva, eso es lo que está ocurriendo. Claro. Bueno, yo recuerdo, digo, que con relación al tema de la coparticipación, se han enviado proyectos, más de uno, ¿no?, para cambiar todo el porcentual que se está dando y ajustar otras cuestiones. En algún momento se sentaron a debatir sobre esto, porque Estado parlamentario creo que han tomado, ¿no?, de un tiempo a esta parte, ¿no?, porque estamos hablando de varios años en los que se intentó hacer esto, ¿no? Se habló de este tema, ¿con qué reacción se encuentran dentro de lo que es el trabajo parlamentario, Juan Carlos? A nivel legislatura, lógicamente que se niegan hasta que Infran envíe el proyecto. Yo creo que hay que seguir predicando sobre este tema para ver si los intendentes se animan a formular el reclamo pertinente, porque este esquema de distribución de los recursos coparticipables está ahí en el 10% porque los intendentes no se animan a reclamarle nada al gobernador. Esa es la verdad. Vos hablas individualmente con cada uno y, bueno, ellos te dicen que sí, que están re preocupados, pero que, bueno, que ellos no pueden hacer ni una obra pública con el dinero que reciben y dependen todo de la obra que le den a Infran y que ellos prefieren no hacer el reclamo, pero lo que sí aplauden cuando nosotros reclamamos. Uno no puede hablar de federalismo como habla Infran cuando en realidad es el más unitario en el reparto de los recursos acá en el orden provincial. Nosotros tenemos la esperanza de que en algún momento, en alguno de los acuerdos nacionales que se realicen con un gobierno distinto, podamos incluir una condición elemental para cualquier tipo de reparto o mejora de recursos en el orden nacional de que se establezca un piso para las provincias que no debe ser inferior al 15%. Esto es una postura que nosotros vamos a hacer prevalecer en el orden nacional si somos gobierno y creemos nosotros que es lo más justo, porque en realidad es un piso que para muchos no va a ser una novedad. Es solamente una medida que va a ser novedad en Formosa porque en todo el resto de las provincias del país están distribuyendo el 15% o más a sus municipios. Acá solamente se distribuye el día. Es el único lugar del país en donde los municipios se comportan como simples oficinas del Poder Ejecutivo y no verdaderos gobiernos locales, que es el espíritu, digamos, de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial. Claro. Y con el tema del pedido de aumento, mejor dicho, de actualización de haberes como bandio, hay gremios que han salido nuevamente a requerir que esto sea una realidad, hay también proyectos de ley y legislatura que piden paritarias provinciales o paritaria provincial. ¿Qué tanto se avanzó con esto? Mirá, no se avanzó, no se avanzó mucho, pero no hay duda de que cuando uno instala un tema como este, el gobierno a la larga termina siendo. Así que nosotros vamos a plantear muy fuerte este tema, veremos los gremios si se animan a hacer algo. Acá, ese es otro problema que existe en Formosa, los gremialistas, acá hacen lo que quiere el gobernador, no se comportan como representantes de los trabajadores. Entonces, gran parte del gremialismo avala lo que sucede acá en Formosa. Nosotros, desde luego, que vamos a plantear mejores, digamos, aumentos, mayores aumentos, frente a lo que se dio. ¿Por qué? Y porque esto lo dijimos al inicio del año. Este aumento, si uno lo toma del último aumento de octubre del año pasado, a la fecha, estamos hablando de un proceso inflacional del 65% y hasta el 70%. Esta es la realidad. Entonces, frente a eso, el aumento que se dio y que todavía no ha impactado totalmente porque falta todavía un tramo, estamos hablando de que por lo menos hace falta un aumento del 20% de manera inmediata para poder recuperar en parte el salario perdido. Este es el objetivo y vamos a ver si es que la sociedad nos acompaña en este planteo. La clase trabajadora necesita esto porque, recordemos, la economía formoseña no tiene otra forma por cómo está planteada la política económica del gobierno. La única gran industria, entre comillas, es el empleo público. Entonces, si el empleo público no está bien remunerado y está muy lejos frente al avance de la inflación, y, lógicamente, que la economía se va a resentir y mucho. Y eso es lo que nos está pasando hoy. La gente, los que se dedican a la actividad comercial, se están quejando de una disminución tremenda en su venta. Y es porque la gente, lo poco que tiene, lo está destinando a comer y comer mal. Porque también eso es lo que sucede. Cada vez se puede comprar menos cosas y la gente va priorizando lo urgente. La decisión política que se determinó desde Presidencia de la Nación de congelar el ingreso de empleados públicos nacionales, salvo excepciones, ¿no? En áreas sensibles, como usted, de lo que recuerde ahora, ¿no? De salud. ¿Qué les parece esta determinación? Que es una de las tantas medidas. Pero lo hace después de pasar a plantas permanentes miles de trabajadores en el país. Entonces, miles de trabajadores que entraron con esta gestión. Entonces, ¿viste? Es un doble discurso constante, ¿viste? Comprometen una inmensa cantidad de recursos a futuro y después toman medidas como esta, que en realidad es una medida que se debió tomar hace muchísimo tiempo. Nosotros, digamos, de lo que hablamos, no son de medidas que, digamos, resulten imposibles de aplicar por un lado y por el otro no sean necesarias. En realidad son indispensables. No hay manera de pensar en una economía inflacionaria, ¿no es cierto?, que no sea la de restringir el gasto público y de tomar medidas realmente muy importantes. Una de las tantas es esta que vos acabas de mencionar. Existen otras tantas medidas que se tienen como unificar los programas sociales. Lo que está sucediendo con los programas sociales en la Argentina es inaudito. Bueno, se han viralizado, por así decirnos, declaraciones de una persona, una mujer, que tiene acceso a planes sociales y que cuestiona el cuestionamiento que se hace, ¿no?, sobre la figura en sí de los planes sociales en la Argentina. ¿Amerita debate esto? ¿Es más de lo mismo? ¿Cómo están siguiendo todo esto? Y es una cachetada hacia aquello que sostienen los planes sociales, que yo sé que son conscientes de que no es la manera en que se va a lograr cambiarle la vida a la gente. La gente se le cambia la vida con mejores condiciones en general, entre ellos la posibilidad de ofrecerle verdadera fuente de trabajo. Y esto es una cachetada de la realidad, en donde una chica todavía joven claramente se ha acostumbrado a los planes y entiende que es un derecho, que el plan social es un derecho y que como tal lo que tiene que suceder es que cada día tiene que ganar más y que, bueno, de la contraprestación obligatoria que tiene que hacer quien recibe un plan no quiere hablar. Desea seguir recibiendo, pero no desea trabajar. Entonces, esto es lo que culturalmente hay que cambiar en Argentina. Hay que hacerle entender que el regalo permanente de parte del Estado es insostenible en el tiempo. Porque es muy sencillo. Si uno va gastando más de lo que recauda, a la larga no tiene de dónde sacar después para afrontar y ahí es cuando se producen crisis como esta. Acá lo que hay que hacer es trabajar para que se ponga fin a este tipo de ayudas. Es una ayuda indiscriminada en donde nadie presta servicio en ningún lugar y en donde cada uno de los distintos llamados, distintos frentes sociales, que en realidad son organizaciones políticos partidarias, lo que están haciendo es utilizar la masa de recursos para tener financiado un ejército de militantes. Y esa es lamentablemente una realidad que de manera urgente hay que cambiar en la Argentina si queremos sacar al país adelante. Claro. Le pregunto, Juan Carlos, bueno, internamente, ¿cuál debería estar la prioridad en agenda dentro de lo que es el trabajo parlamentario para ustedes? Y acá lo importante sería controlar un poco al gobierno, ¿no? Acá se están firmando un montón de convenios entre la Nación y la provincia y la legislatura no tiene conocimiento, oficialmente al menos, de esos convenios. Se necesita un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder conocer a fondo en qué consisten esos convenios, porque son convenios millonarios, por obras millonarias. Entonces, ¿de qué manera el Poder Legislativo va a poder ejercer su rol de control al Ejecutivo si no cuenta con los datos necesarios? O sea, la actividad parlamentaria tiene que ser el control de lo que hace el gobierno y acá sucede todo lo contrario. Se espera que el gobierno mande iniciativas para que la legislatura haga algo. Es inaudito. Y la verdad que no se está cumpliendo con el rol que tiene que cumplir una Cámara de Diputados. Algo más que mencionar, Juan Carlos, sobre el trabajo por ahí hasta interno que están haciendo como partido. Vemos que se están reactivando o están asumiendo, en este caso, la renovación de autoridades en todo el interior de la provincia, ¿no? Sí, sí, sí. Se está trabajando en base a la proclamación de las nuevas autoridades realizadas el mes pasado, el primero de junio. Bueno, a partir de ahí se están estableciendo fechas concretas de asunción de las nuevas autoridades. En este caso, los próximos van a tener que ver con Pirané, con Fontana, que está agendado, y con El Colorado. Estamos trabajando en ese tema. Hoy, casualmente, vamos a estar desde las 16 horas en la localidad de El Colorado, caminando, un barrio de allá, que es el barrio Larco, que fue muy afectado por la última inundación que hubo en El Colorado. Y, bueno, la idea es un poco verificar si se ha hecho algo al respecto, ya sea del gobierno de la provincia, ya sea del gobierno local, si se ha hecho algo al respecto, y, bueno, para poder volver sobre el mismo tema. Porque no es que estuvimos una vez, la idea era hacerle un seguimiento, y, bueno, nos hemos comprometido con los vecinos, que así lo íbamos a hacer, así que hoy vamos a estar caminando junto a los dos concescales que tenemos allá, el doctor, el profesor López Pereira y el doctor Emanuel Ciesemes. Bueno, gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Muy amables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!